Se hincha acá, todo se hincha, se hincha y cuando se hincha ya no se muestra nada. Ahí sí que usted no tiene la pura voluntad de Dios. A la pura voluntad de Dios. Y es malo pedirle a Dios, malo pedirle a Dios que se le salva el dolor. Y estoy con él ahí. Y no lo puede ahorita, ya no puede ni salir ni nada porque está malo. No puede dejar solita. Y es que dice que cuando tiene esas cosas que se le inflaman más ya no puede caminar, verdad? Ya no puede caminar ni con gordón. Hace unos días dice que se le hincho toda su pierna. Sí, se hincho toda esta. Se pusieron así. Y es que ahorita está muy bien gordito de los otros. Está hinchado, está hinchado, está hinchado de aquí, está hinchado de aquí. Sí, porque bambalea y luego lo vea y es bambalea todo aquí. Y cuando uno está normal de que no esté hinchado, no bambalea aquí, verdad? Aquí no bambalea cuando uno está normal. Él se bambalea. Como así, así su nargo. Sí. O sea, se le mueve. Sí, se le mueve. Sí, se le mueve. Está hinchado de aquí. Ay, ese niño... Sabes que por eso no quiso salir. No quiere salir por algún motivo de eso. Yo creo que le debe doler demasiado cada hora y que él se tenga que mover. Cuando uno tiene que ir agarrar. Ajá. Sí. Sí. Él está mal. Y cuando con él le sube el plaquete. Ajá. Se pone quito. Y ya lo mueve. Como el medio. Como el medio. La clave. Así es. Se pone por su camisa. Por mucho dolor. Y a veces el medio, eso dicen que hace que se sienta como un chile. Sí. Se pone por su camisa. Exacto. Lo pueden pegar ahí. Por el medio. Ajá. O sea, que él pierde como... Conocimiento. Conocimiento. Y se tira el chile. Ajá. Conocimiento. Y mucho fuego. Sí. Entonces tal vez cuando él explica que siente como calambres. Ajá. A ver si no es convulsión. Ajá. Es de Catre. Catre. ¿Qué pasa a él? Es de Catre. 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 O sea, que él pierde como se tenía. Tenía sed. Sí. ¿La está tomando de una vez? Ajá. Pobre don Abraham. Yo he visto es que como la otra vez doña Lina por lo que dio a entender que él es como paciente renal se podría decir. Ajá. Ajá. Y entonces yo tuve experiencia con una familiar que eso le provoca a uno un vapor y más feo en espalda que a veces no se podía ni mover. Y ella lo pedía y esto se tiraba en el piso por lo mismo que el mismo vapor. Sí. Y el dolor hace que, o sea, uno se sienta así como que insoportable como uno mismo. Y prefieren que no nos moleste. Y lo que dijo desde hoy va que él cuando le agarra eso quisiera como que morirse prácticamente pues. Ajá. Porque es demasiado el sufrimiento. Dice. Sí. Sí. Qué difícil doña Lina. Verdad que sí. Muy duro. Y su esposo usted? Yo no tengo. Ya se... Ya se... Sí. Ya se fue de este mundo. Sí. 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 Ya lo hiciste. Ya no más de como 22 años. ¿22 años? Sí. Sí. Me quedé con él. Sí. O sea, usted tiene 22 años de estar sola. Ah, sí. 22 años. Más o menos. Sí, más o menos. O como 15 años. De estar sola. Estar sola. Con su hijo. Con él. 20 años. Sí, pues. Y más hijos no tiene. Ya no. No tiene. No tiene mucha familia. No tiene mucha familia. Sí, pero ya no tiene mucha familia. ¿Cuántos hijos tuvo usted en total? Hijos y hijas. Yo tuve nomás... Tres mujeres, sí. Y un varón nomás. ¿Qué es él? Tres mujeres y un varón. Sí. Cuatro tuvo usted. Pero el otro ahí se fue. Y hasta por masaje. No se fue. Solo dos están aquí. Sí. Pero este que está en el campo ya luchó por él. ¿Y don Abraham? ¿Cuántos años tiene don Abraham? Él tiene 40. Sin mujeres y sin hijos. Fíjense. No tiene mujer. O sea, nunca tuvo mujer don Abraham. Tuve cuando era más joven. Pero ahorita ya no. ¿Y hijos? No. No tiene. No tuvo. ¿No tuvo hijos? Mi mujer. La señora. ¿Cuán? La señora. Ah, ya, ya. Sí fue eso. Que su mujer era alguien mayor, digamos. Ah. Sí. 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 Ya no se vuelve a enamorar don Abraham. Ya no. Ya no. Seguió, se dijo desde trabajar. Fue de... Esa es la que le dio la corte caña. Así como lo que está ahorita. Sí. Es que el corte caña es... matador usted. Sí. Es duro. Acaba, acaba el hombre. Sí. Lo importante que... Que a él le dan duro el trabajo. Digamos que la... Comen tortilla helado. Agua helado. Sí. Aguantense. Todo eso es lo que les queda. Se almuerzan en el sol. Sí. Se comen en el sol. Sí. Ajá. Y eso es lo que le pasa con esto. Y eso es por eso que... Él... Él... Pierde el... El conocimiento. Él lo dice. Sí, hombre. Más que todo, digamos que su enfermedad le dependió del... Del trabajo. O sea. Del corte caña. Y alguna intoxicación que haber sufrido también, va. Sí. A ver quién más... Es que esos trabajos de la cañera son matados. Sí. Pero dice que él no consumía bebidas sin alquizantes. No. Sí. Pero como tanto químico que tiran también. Sí. La verdad que sí. Por los poros dicen que a veces es lo que... Les entra. Les entra. Pues... Como el solón, va. Imagínate. Aquí nosotros estamos sufriendo ahorita. Aquí estamos debajo de un techito, va. Ajá. Imagínate a medio día y dándole a la caña. Y hay ya los que trabajan sin camisa, va. Sí. Tremendo. Tremendo la situación. ¡Toma su agua pura antes! Tome su agua pura antes. No sabe. Tiene mucho calor. Sí. Hace calor. Ya te la volaste casi. Yo ya me voló la mía. Es necesario. Ajá. Siente rico, eh. Sí. Es la leche. Don Abraham también tenía sed dice Bueno entonces Morena Vamos a contarle aquí a doña Lina A ver que es lo que vamos a hacer Está abriendo la puerta ahí la morena Contémosle aquí a doña Lina Y a los suscriptores también porque no hemos Comentado lo que vamos a hacer el día de hoy Bueno pues fíjese Doña Lina Y a los suscriptores también Pues vamos a Realizar algo muy bueno Que serían unas ventas Para recaudar fondos para la salud De su hijo Abraham Esto pues lo hemos hecho Algunas veces anteriormente Va con las familias para Recaudar fondos para diferentes Cosas que han necesitado Pero en esta ocasión Pues nos dejaron ahí la sugerencia En algunos comentarios De que sería bueno hacer como que Ventas para recaudar los fondos Entonces nosotros el día de hoy Vamos a cocinar acá Y vamos a sacar una venta Ajá Para ver cuánto recaudamos Para llevarlo al Ajá Al médico Al médico O alguna inyección Que precio tiene una inyección De las que normalmente le ponen ustedes La inyección que tiene La que pongo yo Es de barato Quien sé que tal Diecisiete con todo el agua Diecisiete Pero si no hay No se puede comprar No dinero No hay dinero No hay dinero No podemos comprar Ajá No hay dinero No podemos comprar Entonces pues Algo ganamos aquí En esta En esta ventecita Va chicas Bien primero Dios Fíjate que estábamos Platicando Que Queremos preguntarle a la doña Irina Que será que no nos regañan Si le cocinamos de enfrente Porque como aquí Puede ser bastante suelito Pero como lo vamos a hacer Con el pan Es el huevo Pero que tal Si ponemos la mesita Aquí donde estoy yo Está bueno Nos vamos a tener que solear Ajá Está bueno Nos vamos a solear Amigos Pero Ahí si que todo sea Por una buena causa A modo de De pues Poder Ganar algo De dinerito Para la salud De don Abraham Ya empezó Doña Irina Vean Ella si es Así Bueno Entonces manos a las sobras Cuéntame David Bueno Entonces vamos a mostrar Lo que fuimos a comprar Para hacer Lo que es la ventecita Ajá Primero que nada Traemos lo que es Chomí Traemos Una libra de Chomí Ajá Por acá hay un litro De aceite Dos litros de aceite También traemos Lo que es Maseca Traemos Una libra Ajá Traemos también Lo que es Una libra de sal Solo que hablarnos Un poquito más fuerte Porque no te escuchamos Porque no te escuchamos Fíjate Traemos una libra de sal También Y también traemos Lo que se va a ocupar Aluminio Para moldar los platillos Ok También traemos Lo que es Un paquete De platos pasteleros Ajá Por acá traemos Más maseca Acá hay otra libra Serían dos Y tres libras Y tres libras De maseca También traemos Lo que es Media de saborín Ok Media de consomé También Y pues ahí va La chomita Como que falta Bueno pues entonces Yo les voy a Mostrar lo que son Las verduritas Para poder hacernos La comidita Lo principal Tenemos acá Lo que es El cilantro Fresco Vean Espérame Poner una sombrita Tenemos Un apio Ajá Supuestamente Este es un apio Pequeño Había un apio Pero súper Grande Y acá Hay dos libras De tomate Ahorita está Carísima la verdur Tenemos también Lo que son Tres libras De papas Media de Ejote Un chile dulce Para el chomín La verdurita Que estoy mostrando Es para el chomín Lo que va a llevar Encima las empanadas Tenemos Un whisky Dos cebollas Y cuatro zanahorias Ok Y pues El día de hoy Se va a cocinar Lo que son Empanadas Así es Y también por acá Faltaron Lo que son Tres libras De pollo Por acá Está el pollo Ya que Veamos Veamos Y por acá Tenemos todas Las cosas Ya que Se compraron Para iniciar Esta ventesita Amigos Venimos Venimos El día de hoy Con el objetivo De hacer La ventesita Para poder Ayudar Aquí a don Abraham El principal Objetivo Pues es Recaudar fondos Para la salud Si Así es Vean Las verduras Se consideran Buenas verduras Chicos Incluso La papa Había bastante Papa grande Oh si La chenguita Escogió la papa Y buena papa Trajome Para hacer Papitas fritas Quedarían excelentes De papas Hay dos clases Dice que hay Una papa amarilla Que esa es Muy dura Y no se cose A cambio Esta supuestamente Es de la buena La papa buena Ah bueno Bueno entonces Aquí pues amigos Vamos a dejar Nuestro videito Y nos vemos En una próxima Adiós